Bueno, pues esto nada, quería hacer un corto en algún momento de mi vida y pensé una historia y bueno, algo que nos preguntamos todo el mundo, ¿no? Como decirle a alguien que le quieres ya que soy músico, desde hace un corto hago un vídeo, una canción, la compongo y grabo un vídeo, entonces, y a lluvias Una vez más, es la segunda vez que me gusta Y nada, la canción es un poco así, tipo setentera pensé en una estética tipo, bueno, la típica de la Cámara Super 8 pero pensé, a ver, ahora ya estamos en una época en la que lo que antes era la Cámara Super 8 es ahora los teléfonos móviles y entonces fue un poco, lo hemos grabado con móviles, con cámaras, con iPad, con todo Eso es, estudiantes, aleluya y ha cantado muy bien y muy bonito No me he dejado nada, yo no me he dejado nada Gracias No siento nada